O, bueno, la costa de la gran bahía, más bien. Vamos a avanzar un poquito y te voy a dejar un momento en la playa porque hay cosas que ver. Te voy a aparcar aquí. Luego te recojo, si me acuerdo. ¿Qué pone en el cartel, por cierto? Costa de la gran bahía, cuida con los liber, las perigosas formas de vida submarinas. Ni idea de lo que es un liber. Ahora, serán los bichos estos. Estáis bien en el desierto, ¿por qué os habéis venido? No voy a usar la espada mucho porque se gasta el filo y no debo gastar el filo. Pero, ¿tenía que haber una estatua? Ah, ya recuerdo dónde estaba la estatua. Estaba ahí, en lo de la bahía. ¿Qué pollas es eso? Bueno, a ver. Primero, las gaviotas se están queriendo comer un cadáver. Vamos a rescatarlo. Vamos a hacer nuestra buena acción del día. A lo mejor, si hacemos suficientes buenas acciones, no se cae la luna solo nosotros. ¡Hola! Dejadla en paz, gaviotas. Parecéis buitres. ¿Cómo te va? ¡Oh! ¡Socorro! ¡Por favor! Es un... No recuerdo qué voz le ponía a los... a los elfos estos marinos. ¡Llévame! ¡A la orilla! Vale. Voy para allá. ¿Se puede saber cómo? Bucear, hablar... ¡Coger! Le pongo... Tengo que coger por detrás. Eh... He hecho salvamento... He hecho... Socorrismo, tío. Y... No... No puedes empujar a una persona desde atrás. Hay que cogerla desde delante. Link, lo estás haciendo mal. ¿Puedo manejarlo? Esto... ¡Je! Puedo llevármelo para atrás. ¡No! Te vas al mar a morirte. Tengo que hacerle el entierro... El entierro marítimo. Vamos a ver. Empuja, Link. Empuja. Aunque... Es súper complicado. Porque mucho más fácil es tirar de él cuando estás en el agua. Pero bueno... Son tus métodos. No te juzgo. Bien. Espero que no nos pidan hacerle la respiración boca a boca. Porque... Con los métodos que tiene Link... No sé yo qué va a ocurrir. Tío. Eres una raza acuática. Te mueves mejor en el agua... Que en tierra. Y sin embargo puedes andar... ¿Por qué tienes energía para andar y no para nadar un poco? Las gaviotas no la han dejado en paz en ningún momento. Por dios. Fuera de aquí. Como es medio pez se lo quieren comer. No les culpo. Parece delicioso. Esa gaviota... Está volando a ras del suelo. Ya está. No, en serio, un momento. Sois una raza... Amfibia. ¿No preferís morir en el agua? Eh... ¿Tenéis que venir a la orilla cuando queréis morir? ¿Cómo te va? ¿Estás bien? ¡Oh! Soy Mikau de los Zoran. Guitarrista de la banda Zora. Es un guitarrista. Le voy a poner... Esta voz. Creo que este es mi mensaje final. ¿Lo escucharás? Podría ser un capullo y decir que no, pero... Bueno. Te acabo de salvar la vida. Ah. Tu último deseo, tu última voluntad. No veo por qué no. ¿Tienes fuerzas para levantarte otra vez, tío? Muérete del todo de una vez. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Muérete del todo. Haznos el favor. No. No se va a morir. No nos va... No nos va a dar satisfacción. ¡Oh, nene, nene! Escúchame. El carnaval comienza pronto. Aquellos a los que... Somos aquellos a los que quieren ver. ¡Pero esa chica, nuestra vocalista! ¡Ha puesto unos huevos extraños! Y ha perdido... ¡Ah! Vale, no voy a empezar a juzgar esa frase. Y ha perdido la voz. No puedes oír lo que dice. ¡Wow! ¡Dios santo! Tiene... Ha puesto... Ha dicho... ¡Wow! ¿El solo? ¡Ey! Tengo un chat. Esperad un momento. Tengo que actualizarlo porque no se va a ver. Un segundo. A ver. Cuando se actualice el chat, debería funcionar el chat. Debería. No, no funciona. Que le peten. A lo mejor podría solucionar... Nada. Vamos a esperar los tres segundos que dice que espere. Vamos a ver. ¡Bienvenido al chat! ¡Hombre! ¡Bien! La canción de Mikau. O ponemos el principio de la canción de Mikau. Ha rescatado el chat. Y probablemente nos explique el significado de la Navidad. Pero... Pero bueno. Oye. Mikau. Gracias, supongo. Guau. Ahora en la gran bahía está ocurriendo algo. ¿Ahora? ¿Me lo dices tú? ¿Lo preguntas tú? Oh. En serio. Baby. Oh, nene. Escúchame. No quiero suplicar a las piratas Gerudo. Ellas robaron los huevos de esa chica. Oh. Fue detener a las piratas Gerudo. Entonces peleamos. Fui derribado y aquí estoy. Baby. Nene. Si muero así, si muero, no seré en paz. Eso seguro. Oh. Alguien, por favor, deberá rescatar los huevos antes de que las piratas cobren el rescate. Oh, por favor. Sana mi alma. Vale. En rojo. Sana mi alma. Eso es todo. Muero. Bien. Buen trabajo. Si te hablo me repetirás la canción. Por favor, mi alma. Sana. Tú lo has querido. Si solo recordara cómo es la canción. Eh. Canción de curación. Si le doy a la A me muestra la canción, pero no la toca. Me molaría que la tocara automáticamente. Eh. Sí, sí, sí. Ya lo sé. Vamos a tocarla de verdad esta vez. Es como la canción de Pona, pero al revés. No sé qué hay con Twitch y los eventos que los chats se joden. Bueno, le estamos curando. Todo va a ir mejor para él a partir de ahora. Ahora que le hemos curado. Me encanta el método de conseguir máscaras del vendedor de máscaras. Es, es, es un asesino en serie, pero que tiene su propio método. Mata a la gente y lo convierte en máscaras. Claro, así no encuentran el cadáver ni restos ni pollas. Y le va estupendo. Está un poco de lado esto. Me gusta el del bajo. Mira el meneo que lleva. Ah, justo ha cambiado. Sí, tocáis en una banda. Eh, además, estos son los Indiegogos de los que hablaban... ¿Cómo se llamara? El tío este. El Gorman, el que hacía las fiestas, el que organizaba las fiestas de la ciudad. Hablaba... Hablaba de los Indiegogos. Pues son estos. O más bien deberíamos decir, eran estos. Bien. Le acabamos de sanar. S-sano y salvo. Está estupendo. Cell no lo celebre, Link. Obtienes la máscara Zora. Esta máscara contiene el espíritu de un legendario guitarrista. Ponte la máscara con C para encarnarte el cuerpo de un Zora. Pulsa bla, 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 bla. Ah, aquí estás. Grada mi canción de despedida en mi tumba. Depende de ti para ayudar a esa cantante. No, no cantes más. Estás muerto. Dios santo. Vale, bien. Bien. Sin embargo, Link. La forma de enterrar a la gente... Es cojonuda. Lo entierra con su guitarra. No sé cómo ha excavado la tumba, pero... Link es la polla. O sea... Esta tumba mola un cojón. O sea... Me mola que respetes la forma de vida del Zora este y la has enterrado con su guitarra ahí en la tumba. Pero bueno. Aquí descansa Mikau, el legendario guitarista de la tribu Zora. Debe ser recordado en canciones y sus letras que están aquí escritas. Esto, claro. La pregunta es que lo has tenido que escribir tú, pero bueno. ¿Intentarás cantar usando las letras de Mikau? Nosotros los Zora. Vale. El tutorial del puñetero... Mikau. Es... Es en su tumba como con el Goron. Pero te lo explica tal que así, en canciones. Se... No sé si se... Espera un momento. Voy a repetirlo. Escuchar. Desde ultratumba. El desgraciado no nos va a dejar en paz con el... Yey. Las aletas afiladas son la marca de los Zora. Nadamos a toda velocidad surcando los mares con A y el stick izquierdo. Rompiendo la cuarta pared otra vez. Si se pulsa R mientras se nada, aparecerá un escudo para bloquear a los enemigos si tienes magia. Podemos sumergirnos pulsando B. Oh, oh. Nosotros los Zora. Bien. Y la segunda parte. Yey. Para mi puño de furia, pulsa B. Pulsa B repetidamente. Pon un alivión de golpe. Si, si. Para mi movimiento mortal, mantén pulsado B. Suéltalo. Es el golpe final. Mis cuchillas dobles. Bien. Vale. La última máscara especial. Guay. Me voy a quitar esto. Creo que no necesito más. Máscara de los Zora. Y ahora me convierto en Mikau. Vamos a dejar la Dolorosa transformación. Me encanta la transformación del Zora. Super tétrica. Yey. Mira, nena. Oh, sí. Lo bueno es que tengo la guitarra. No sé cómo coño has conseguido duplicar la guitarra, pero me gusta. Ehh. 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 Lo bueno es que puedo nadar. Sé nadar bien. Ah, por cierto. Creo que voy a comprarle el mapa a Tingle ya que está ahí y me sobran los cuartos. Lo bueno del Zora es que para nadar se maneja bastante bien. Y puedes saltar cual salmón, lo cual en mi libro eso siempre es bueno. Wey. Vale. Esto es para lo que quería venir aquí nada más antes de reforjar la espada porque puedo avanzar luego. Porque tengo que pegarle aquí al capullo este, que si no me mira con cara indiferente, aunque me sigue mirando con cara indiferente el búho, por lo menos puedo viajar rápido hasta aquí otra vez cuando quiera. Entonces, no voy a mostrar nada más de la bahía por ahora. Ya volveré aquí más adelante. Primero, reforjar la espada. Yey. Ah, y los Zoras pueden nadar bajo el agua, lo cual siempre es bueno. Ya vamos a ver lo del Zora después. Bueno, tal vez lo muestro un poquito ahora ya que lo acabamos de conseguir. Wey. Conseguir el Zora también cuando estás reforjando la espada es bueno porque ataca prácticamente como Link. Más o menos. Tiene el mismo rango. Y... No recuerdo cómo era exactamente. ¿Cómo lanzabas...? Si mantengo pulsado puedo lanzar las aletas. Lo cual es cojonudo, eh. Mejor que la espada incluso, yo diría. Pero bueno. ¡Oh, no! Me vienen a atacar. Yey. Me voy de aquí. Espérate un momento, que he desafinado. Eh... ¿Cómo era la canción de volar? Se me está yendo el dedo un montonaco. Vamos a hacerlo bien. Normal. Sin vivirlo. Porque cuando lo vivo ya no me salen las cosas. Hasta luego. Eh... Hay que volver al pueblo de la montaña a reforjar las cosas de reforjar. Esta vez de verdad. Se me ha olvidado hablar con Tingle, pero bueno. No es que me apasiona hablar con Tingle. Debe ser mi mecanismo de defensa cerebral. Que he evitado que le preste ninguna atención al Tingle. ¡Bien! Puedo a la montaña. Eh... No, no, no saqué la guitarra. Yey. Destrafórmate, anda. Vamos a reforjar la espada por última vez. ¿Y qué más tenía que hacer? ¡Ah, sí! Tengo que volver a visitar el rancho. Esta mañana creo que... No. O hasta esta noche no tenía nada que hacer. No me acuerdo. Pero bueno. ¡Buenas otras reds! ¡Oh, un cliente! ¡Gabola! Trae rápidamente algo de café para nuestro clientes. Si ya soy... Soy vuestro único cliente. Déjame echar un vistazo a su espada. ¡Hmmm! Eh... Es broma, ¿verdad? Su espada ya ha sido farahada, es una espada afilada. Eh... ¿Al menos que le caiga a su espada más fuerte? Pues hombre, sí. O para que hacer eso necesitas polvo de oro. Tengo, tengo. Déjame... No lo tenía equipado. No me acordaba del polvo de oro. ¿Quieres leche? Vale, también Toma ¿Qué te parece? Flipándolo estás ¡Pero si es polvo de oro! ¡Y es de la mejor calidad! Ya lo creo, los gorros nunca mienten Pero incluso si el uso para el formato de espada todavía queda algo Muy bien, solo por usted haré esto gratis Pero no se lo diga a nadie No se lo pienso decir a nadie, no te preocupes ¿Qué haces por venir entonces? ¡Manos a la obra! ¡Vuelve mañana por la mañana! Mañana por la mañana volveré ¡Oh, oh, oh, oh! Y me vuelven a echar No les gusta ver a la gente No les gusta ver cómo trabaja Cómo trabajan Aunque creo que voy a echar un vistazo ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo le hiciste a la espada! ¡Madre mía! ¡Mira qué ritmo lleva! ¡Buen trabajo! ¿Cómo te llamabas? ¿Qué te va a llamar Leonardo DiCaprio? El de la película de la máscara de hierro Creo que sí Es prácticamente igual en todos los sentidos Más cosas para hacer Vale No sé por qué me quito la carina todas las putas veces Cuando las voy a tener que utilizar mucho Para viajar rápido Podría continuar la historia de los Zora Pero Me parece que puedo Déjame ver ¿A qué hora era el rancho? ¿Cuándo tenía que ir al rancho? Hasta esta noche nada No he visto la conversación que tenía el alcalde todavía Voy a ir a la ciudad Ver qué está haciendo el alcalde La misión del cartero creo que ya la he jodido Y no la puedo hacer Pero bueno La abuela Anju Ah Me cuenta cuentos Esto creo que simplemente me cuenta cuentos La mañana del primer día La mañana del segundo día Nada Nada nuevo por aquí Los hermanos Gorman Ah Vale Ya recuerdo que pasaba la noche del segundo día Los hermanos Gorman tienen evento Al principio de la noche del segundo día Y las hermanas Romani Digamos Y Kremia Tienen evento Al empezar la noche del segundo día ¿Tendrá algo que ver? Yo creo que sí Vale Eso lo haré esta noche En cuanto caiga la noche Pero Anju tiene también algo que ver esta noche En la posadera del pueblo No sé Voy a hacer Uy Y al final del todo El último día No recuerdo que tenía al final del todo Eh Voy a ver Voy a la ciudad Y luego lo hago de noche Y voy al rancho Romani Parece un plan Parece un buen plan También lo puedo vivir Link no lo puede vivir Con la ocarina Mira Cuando cambio Cuando giro al otro stick No lo vive Nada más que lo vive El Zora El Zora El Zora El Zora le mola Le mola lo que hace Es el mejor en lo suyo Vale A la ciudad del reloj Sin más dilación No se me ha caído un estí Es mentira Puedo coger los cofres Que están bajo el agua De hecho Había un cofre En esa misma zona ¿Verdad? Tengo que volver A por mi espada Reforjada El tercer día El tercer día Lo puedo hacer Primero Vamos a hablar Con el alcaide Link sube A ver Que evento hay Porque si vuelvo A ir al ayuntamiento El primer día Estaban discutiendo Los obreros No los obreros Sí Los obreros Y los guardias De que no sé Por qué no han evacuado Ya hace un mes Viendo la luna Que va a caer Pero bueno O sea Cualquier medida De precaución Es poca Que hasta el último día No evacúa aquí nadie Hola preciosa Espera un momento Hola preciosa Bienvenido Bienvenido Viene a tratar Algún asunto La habitación De la izquierda Es la habitación Del alcalde Parece como si tuviera Algún tipo de reunión Creo La habitación De la derecha Es el salón Así como La oficina De madama Roma Madama Roma Vamos a enfadar Si entro en su oficina Si entro en una visita Concertada Madre mía Si es que las vuelvo locas Vamos a hacer link De todas formas Todavía estáis aquí Zurrapastrosos Pero que Discutís de lo mismo Oye alcalde La mayoría del pueblo Ya se han refugiado Sin esperar A la suerte De la alcalde Los únicos que quedan Son los funcionarios Los miembros del mismo comité Dicen lo mismo El segundo día Anda Y que os den Por el Culo a todos La burocracia Es como funciona Llevan un día entero Hablando de lo mismo Un día entero Para ponerse de acuerdo Normal Que no Que no se pongan de acuerdo Si es que no hay huevos Y madama Roma También estará Discutiendo aquí Tonterías ¿No? Un momento Espera 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 Esto lo podemos hacer Más estrenar todavía Porque Este es el manager De los indigogos Este es el guitarrista De los indigogos Vamos a hacer esto Un poco violento Primero voy a hablar normal A ver que dicen Están nuevas Tus aletas Últimamente Este es el saludo habitual Dentro de los zora Oh perdóname Soy Toto Representante de la banda Los indigogos No me canta Tarjeta de usita Así que tendrá que bastarte Un saludo zora Los indigogos Son el popular grupo Del que estamos tan orgullosos En los zora Han sacado bastantes canciones Bueno su mayor éxito Es la balada del pez volador Balada de Wayne 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 Fizz ¿Cuál es esa canción ¿Verdad? Oh no ¿De veras? ¿Una canción tan famosa? Si lo has podido escucharla En el espectáculo Si no hubiera sido cancelado Qué vergüenza Tú crees que vamos a decir Lo mismo Paso de ti Un montón Pero oye manager Que no os has pagado El sueldo todavía Tienes algo que decir Al respecto ¿Están en los coseretas Últimamente? ¿Qué? ¿Mi cao? Estoy en lo cierto Te pareces mucho a él ¿Cuánto lo siento? ¿Has venido a comprar pescado? Con lo mal que está el océano Todo lo que vamos a hacer Es conformarnos con el pescado De la ciudad Tenéis que venir a la ciudad A comprar vuestro pescado Y este es el sitio Para hablar de eso Cuando vamos a Salón Zora Saluda a todo el mundo De mi parte ¿Te parece mucho a él? Aunque Qué lástima No va a soltar spoiler sacos Bueno Lo de los Indiegogos Y por qué no pueden venir a cantar Y por qué Y lo del océano Que está hecho mierda Y etcétera Lo resolveremos Cuando hagamos la historia De los Zoras Que será dentro de poquito Ya tengo a Mikau Por lo menos Son las Once del mediodía Nada más que hacer Esta mañana me parece Podría buscar a ver Bueno Bueno Sí Puedo ir a ver Qué está haciendo el cartero Pero no creo que Que haga gran cosa Me he saltado Una de las partes de la misión Creo que no puedo hacerla Creo No lo sé Una pregunta No es por aquí El cartero No el cartero no La mano del váter Aparece todos los días O solamente el primer día Es una cosa que no recuerdo La misión de la mano Un momento Ahora tengo la mano Ahora tengo la mano En el diario Ahora puedo mirarlo Mano 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 inquietante Aquí estás Sí Aparece todos los días A partir de medianoche Bien Si consigo la carta De alguna manera Puedo entregársela El trozo de papel Repartiendo el correo Por favor Espere un poco ¿Dónde estará? Siempre me esquiva El puñetero cartero Creo que el tiempo Está lento Aunque Nota mental Voy a quitar el tiempo lento Voy a hacer que avance El tiempo rápido Me va a venir mejor Debería guardar Mis 144 rupias En el banco Nah Me las quedo A saber lo que hace Este con las rupias Están más seguras Conmigo De todas formas Solo que no me las gasto En minijuegos Esto que es Eh tú 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 Contigo quería hablar Estoy trabajando Si me paro a hablar Afectará mi horario Acabo Ah bueno El tiempo va más rápido Ahora sí que tienes Un horario ahí Que cumplir estricto Ah cartero Que te Que te Corre Corre cartero Creo que tengo que hablar contigo Pero no lo sé Tú No No te despistes No Blink Que se te escapa Bien Ha vuelto a la oficina A ver si tenía algo nuevo Que hacer Porque cuando me ha dado El minijuego de los 10 segundos Otra vez Le pego una paliza Y le dejo inconsciente Y le robo todo lo que tenga Vamos Vaya por Dios ¿Qué horas son estas de dormir? Son las 12 del mediodía Es un problema Un problema de verdad Nos ha mandado Unas o la carta ¿Qué voy a hacer esta tarde? Si alguien pudiera decírmelo Ah No tengo nada No La máscara de conejo Te alegra La vida otra vez Venga Soy un conejo Eh No Tenía que haber hecho lo de ayer Pero no había forma de encontrarte No recuerdo dónde estabas ¿Estarías en el bar Lácteo O algo así? Puede ser O en el hotel No me acuerdo El chat Sigue yendo mal Por lo menos Se ve Pero va mal Me quedaré con el Zora El Zora me cae bien Paso de las Capuchas de conejo Vale 12 del Mediodía Supongo Aunque Hasta el tiempo He hecho una mierda Eh Diario Tengo que hacer una consulta rápida Es al comienzo de la noche Voy a viajar al rancho Romani Y lo hago de noche ahí Y vuelvo a poner el tiempo lento Más bien al revés Pongo el tiempo lento Y hago Y hago que Que avance Mediodía Eh Anju ¿Cómo te va? Creo que tienes alguna misión para mí En algún momento ¿Qué haces fuera del Del hotel? Deja de tener esa cara de zombie Por Dios Ah Un momento Ya recuerdo Cual era tu misión Anju Ya sé por qué tienes cara de zombie En todo momento No la voy a hacer ahora Porque la quiero hacer más adelante Pero Sigue Adelante Que sepas que no va a llevar a nada Eh Todos tus intentos van a ser Futiles Pero Pero adelante Sé mi invitada Hasta dentro de un par de ciclos Creo que no vas a poder Cumplir tu misión Al rancho Epona te necesito Epona te necesito ¿Por qué desafino? Eso es Ahora que no soy Mikai No me sale tocar Vamos Es una raíz Epona Saltas Muros más altos Que eso Tan nerviosa la pobrecica Voy a ver si puedo comprarle En los mapas A Tingle ya que estoy Si aparece por aquí Si No voy a bajar ni del caballo Para romperte el globo Que lo sepas No te lo mereces Uy va A ver Que me vendes ¿Qué es esto? ¿Ropas verdes? Ah no Esperate un momento ¿Qué es esto? ¿Ropas verdes? ¿Hada blanca? Señores Estoy por caso de una edad del boss Que hace mucho que no he hablado con este Lo veo verdaderamente Oh Mi nombre es Tingle Creo que soy lo mismo que usted señor Una edad del boss Que desgraciadamente Aunque ya tengo 35 años Todavía no ha venido ninguna edad hasta a mí La historia de la vida de Link Tampoco venía ninguna edad hasta él Hasta que Por fin Vino 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 Navi en el Ocarina of Time En retrospectiva Tigo mejor si nada Link Mi padre me dice que tengo que crecer Y actuar de manera acorde a mi edad Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo una reclamación de una edad Mientras espero a que llegue mi propia edad Vendo mapas para ayudar a mi padre Qué suerte Qué suerte Es muy agradecido por tener una edad Lo sé, lo sé Debemos ser amigos El hada está bailando con Tingle ¿Por qué? Talla Me traicionos así Sí, sí A cambio le venderé un mapa Es muy barato como señal de nuestra amistad Comprar uno de los mapas de Tingle El rancho romano me interesa Y la gran bahía también Por cierto Dime que no tengo que hablar contigo otra vez Dime que me vas a dar la opción De comprártelo directamente Tienes un mapa El mapa se utiliza como si fuera un mapa El mapa se utiliza como si fuera un mapa Venga a verme de nuevo Tingle 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 con limpá Etcétera Hasta luego Tingle Y por hasta luego quiero decir hasta nunca Que te quede claro Aún sin embargo tendremos que hablar más veces con él Porque me faltan un par de mapas por poseer Son las 2 de la tarde A las 6 de Qué triste A las 6 de la noche ya lo consideran noche aquí Esto debe ser Gran Bretaña ¿Cómo está? Con la lluvia No me extrañaría Le pega Buenas Eh, mira el perro Vamos a jugar con las líneas Con las leyes del espacio-tiempo un rato Primero Poner el tiempo lento otra vez No, espera, espera Lo estoy tocando mal Ay Podéis comprobar el ping en el chat Y dice que es 7 segundos Es ridículo ¿Quieres garantizar todo el paso del tiempo o sí? Ya digo No sé cómo doy en el cloud Para todas las veces que están haciendo algo en el En Twitch Hacer live stream yo, eh Es estupendo Ahora voy a adelantar Mediodía Aunque bueno Técnicamente 3 o 4 horitas Nada más Noche del segundo día Sí Ah Desde que te doy en el cloud Fortale Cuatro Toc